Hey muy buenas youtube, aquí Shoki comentando y bueno, yo os traigo un live de rebota rebota, hit jacket y bueno, es un rebota rebota especial, sabéis que hay veces que me dan menadas y me gusta jugar tan solo a tomahawk tengo mono, me apetece ir tirando a chitas, así que no voy a utilizar ni la ballista, ni el balístico, ni voy a cuchillar voy a ir tan solo a tomahawk y bueno, tenemos la primera víctima a nuestra derecha, vamos a hacer aquí un giro de 180 y se la lleva, por supuestísimo, tenemos otro aquí a la izquierda, o sea que empezamos fuerte, empezamos ya a tope tengo uno aquí, te la llevas, y tú, te la llevas también, madre mía, triple nada más empezar, espera que viene otro viene otro, uy este, este he fallado, a ver, a ver, a ver, a ver, toma el cuarto, bueno, ahora que me van a dejar respirar no sé, me apetece esto para salir un poquito de la rutina de tanto, esto como se llama, competitivo, nucleares y tal vale, me la llevo, y bueno, mi objetivo son pasar de 20, tengo el récord en 28, así que toma, este se la lleva también tengo el récord en 28, estaría bien llegar a 20, la última vez que subí este, que fue hace bastante, pues llegué a 22 o así antes he hecho una de 21 en este mismo mapa, pero como no he ganado y sabéis que me gusta ganar, me da mucha rabia no ganar pues bueno, he dicho, a ver si me saco otra ganando, bastante maja y hemos empezado bastante a tope, estoy fallando ahora un poco, pero bueno, no pasa nada eh, mierda tío, me jode mucho que se cambien de dirección cuando me... ¿dónde estás? Madre mía tío, a ver si le doy de rebote eh, mierda, no me gusta tenerlos tan cerca porque aparte de que me están acuchillando no me dejan apuntarles bien no me gusta la gente que va acuchillando por el mapa, la verdad mira, ese ya está parado, jaja, te la llevas bueno, pues ya está, eh, vale tiene que haber gente por aquí eh, ¿qué dices? sí, hola, sí, hay gente incorpórea, ¿eh? ese va primero, el gibas ese tendré que meterle un tomahawk para que aprenda la lección a ver joder, no me dejan recoger los tomahawks, son mala gente este, este es el que está campeando o es el que no juega no, sí juega, sí, es un campero uy, eso te pasa por apuntar mucho a ver, ese es el que no juega, ¿verdad? pues yo me llevo unos cuantos tomahawk gratis, la verdad si me lo encuentro de cara, pues ¿por qué no voy a matarlo, no? no entiendo la gente que se mete a jugar este tipo de cosas y se queda sin jugar toma otro, que te llevas mmm, vendrán por aquí ué, toma jejeje, jeje jejeje hostia, me ha movido toda la cámara eso pasa por no llevar dureza, chavales bueno, es que aquí no puedo llevar dureza ¿dónde está? he perdido la... eh creo que me viene uno por detrás piensa que no lo he visto, no, no ha venido por mí epa, que me como el micro hostia, le ha rebotado el cadáver, tío me cago en la puta, me lo han quitado eh, detrás este es el que no juega, ¿no? ¿verdad? sí, pues otro que te llevas no entiendo por qué te metes a no jugar ese se lo lleva por venir a por mí y llevamos 12 que podríamos descontar 3, pero bueno todavía no me han humillado, creo, ¿no? toma otro ¡ah! putada, putada, putada si lo llego a matar tenía dos hachas porque me había tirado justo un hacha y la había cogido creo que van a nacer por aquí va a venir uno no, estará arriba campeando vamos al medio, que es donde está la acción y... ¡toma! en el cráneo y... he fallado cago en la leche ¿sigue primero el tío ese? ah, no, voy yo primero jaja la habré humillado sin querer antes bueno, sin querer casi me cruzo toma ahora la he vuelto a humillar espérate que voy a por ese que ha hecho un dolphin dive y han tirado aquí un cuchillo a ver ¡toma! va a salir uno por la puerta ¡toma! va a salir una por las escaleras y... no, a cambio ¡eh! mierda justo y... detrás ¡uy! por venir a cuchillarme por la espalda y tú no he fallado tú, 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 tú te la llevas, te la llevas, te la llevas ¡ay! ha saltado, hijo de puta toma otro toma otro el de detrás ¡too! la que os acabáis de llevar llevo 21 ese no juega pues para mí mierda, he fallado por ir de guay hay dos que no juegan pues para mí oye, yo no entiendo a la gente y luego diréis ¡oh! estás haciendo bosting pero si es que no sé por qué se mete la gente a no jugar mira, es el Shibas ese, se ha picado y ha dejado de jugar hay uno aquí dentro no, ese ya es aprovecharse demasiado no voy a matarle más solo si es necesario le uso de cebo, ¿sabes? epa, que se me va el Tomahawk al río tú, al mar, perdón no, se me va el Tomahawk al mar adiós espera, que da algo detrás y lo mato eh uff uff la 13-14 toma, ahí está vale, creo que se ha puesto a jugar ya el tío era mi rival en potencia en esta partida eh madre mía bueno, pues llevamos 24 podríamos descontrar creo que han sido 4 o así o sea, a 20 llevaríamos reales vale, aquí hay otro y si ganamos pues estaría bastante bien porque he hecho unas jugadas bastante buenas mierda uff, casi hago que se suicide vale, se ha puesto a jugar ya ha sido un lapsus que ha tenido ha ido a por Coca-Cola o algo ha ido a por bebida eh, ¿me han humillado? ¿quién me ha humillado? ¿qué me estás contando? ¿quién me ha humillado? ah, me he suicidado antes y por eso he reiniciado, ¿no? seguramente así que bueno victoria moral entonces, ¿no? yo creo que victoria moral el tío lo ha arrancado porque le humillé antes bueno, vamos a darlo como victoria moral 24 tomahawks y he perdido porque me he suicidado pero bueno, me he suicidado para hacer la guarra así que está bien que me hayan penalizado pero bueno me podían haber matado perfectamente con el cuchillo y no importaba así que bueno, victoria moral espero que os haya gustado este pedazo de gameplay y si os ha gustado podéis dejar un me gusta favoritos y suscribirse para más adiós y si os ha gustado este pedazo y si os ha gustado este pedazo